de mal que hay, que se incrementa los fines de semana, que son los accidentes, los accidentes de tránsito. Miren, dos personas perdieron la vida calcinados cuando el vehículo en el que viajaban explotó tras chocar con otros dos. Ese fue un hecho registrado la noche del sábado. ¿Y saben dónde ocurrió? Aquí en Santiago, frente a la estación de los bomberos, eso fue en Nivaje, en la avenida Circunvalación. El accidente involucró una guagua, una motocicleta y el carro, y ocurrió ahí, en la avenida Circunvalación, frente al sector Nivaje. Los cadáveres permanecieron varias horas dentro del vehículo, una situación difícil. A pesar de que el hecho ocurrió frente a la estación de los bomberos, esto no pudieron socorrerlos, los bomberos, debido a que solo tenían una sola persona en servicio en ese momento. Oigan esto, oigan esto según ese reporte. Y esto es lamentable lo que ocurre los fines de semana que se incrementan de manera alarmante los accidentes de tránsito en el país. Esto fue un accidente, pero miren cómo paró la cosa. Calcinadas las personas fallecidas porque, ni modo, esos tanques de gas están como 90, 90, 10 en relación a los tanques de gasolina y de gasoil. Porque la mayoría de vehículos están utilizando gas en las calles del país. Y más si son vehículos de años atrás y del transporte público ni hablar. Porque esto le produce mayor rentabilidad. No sabemos si eran vehículos del concho o eran privados, pero el punto es que hay dos muertos y ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y en la vega también hubo muertos por accidente de tránsito. En la vega en la autopista Duarte. Y si usted se da cuenta, hay muchos que no mueren, pero quedan unos casos completamente destruidos. Ay, no, porque uno no sabe cómo se sabe. En la autopista Duarte, que no sé si ahí hubo personas que quedaran vivas. Entonces, lamentablemente, es como la plaga del fin de semana, como usted dice ya, como que estamos acostumbrados a que todos los lunes tenemos que ver todas esas informaciones de los diferentes accidentes que están ocurriendo en el país. Y son diferentes situaciones las que provocan estas muertes, estos accidentes. imprudencia del chofer, a veces también la carretera no está en el mejor estado. Es un número de cosas, pero al final, señores, tenemos que tener conciencia y manejar igual como yo hablaba del vecino de la casa, también usted pensar en los demás. Al momento de usted robarse una luz en rojo, al momento de usted doblar en uno donde no debe de hacerlo, cruzar la calle donde no debe de hacerlo, rebasar, que se da tanto aquí en el país. Y los vehículos pesados rebasan como si fueran un motorcito. Sí. No importa las consecuencias que se puedan tener. Así es, mucho desenfreno. Uno de los temas que ha acaparado la atención de viernes acá es sobre las inauguraciones del presidente. Dice la oposición que el presidente Luis Abinader está inaugurando obras para favorecer a esos alcaldes de las demarcaciones de los municipios donde va a inaugurar tal o cual obra de gobierno. Ah, no, no va a favorecer. Entonces, favorece, pero también lo hicieron los demás. Todo lo hace. Ahora sí, nos vamos a llevar de esto, ¿no? Porque tú también lo hacías. Vamos a seguir en la ilegalidad. Sin embargo, como que no le luce mucho, por ejemplo, Leónel Fernández usó este método. Danilo Medina usó este método. Entonces, como que uno dice, caramba, ahora de una forma antes era de otra. El presidente actual, Luis Abinader, también criticó esto cuando estaba en la oposición. Al fin y al cabo, estamos en un círculo vicioso donde todo sigue igual prácticamente en este país. Pero las denuncias de los partidos de la oposición han aflorado en los últimos días. No hay dudas. Dentro de los medios de comunicación, luego de alegar de que el presidente está violando esa ley. ¿Cuál es la ley? La ley 20-23 del régimen electoral realizando habitualmente inauguraciones de obras gubernamentales. Y así está la cosa. Pero también la actividad política se incendió más aún con el presidente caravaneando en diferentes áreas. Por ejemplo, estuvo en el este este fin de semana. Atomayor estuvo en Higüey y estuvo en el Seibo, me parece. En Higüey estuvo en la iglesia también. Ah, sí. En la misa. En la misa de Higüey, la misa de la Alta Gracia. La misa tradicional. En definitiva, sí, el presidente está en campaña, no hay dudas. Él quiere darle de espaldrazo el apoyo real a los candidatos a la alcaldía del PRM. Y las cosas están a prácticamente tres fines de semana. Tres fines de semana quedan, déjame ver. Creo que me equivoco, tal vez son cuatro, no. Porque no se cuenta el fin. No se cuenta ese sábado porque el domingo son las elecciones, domingo 19 de febrero. Tres. Tres fines de semana. Yo usted sabe que este fin de semana próximo. Domingo 18. Ah, domingo 18. Yo no sé por qué siempre yo creo que 19. Creo que es en mayo que es domingo 19. Se pone fuerte la cosa este fin de semana porque es como que se ven con el tiempo encima. Y yo no sé, pero siento por parte de algunos candidatos como una desesperación. Y eso hace como que uno se siente incómodo en las calles. Pero bien, es la política y la campaña a la que estamos acostumbrados los dominicanos. Vamos a llenar la ciudad de basura, de basura en el sentido de poner tantos letreros. Basura visual. Que usted dice, cuánta contaminación visual es que hay. Los mismos tumbacocos o esto todavía. Yo quisiera ver el día que aquí en nuestro país se haga campaña de otra manera. Y si se hace de otra manera, pues nos ahorramos muchísimo dinero. Porque no hay que gastar tanto. Aquí los carros de coche están llenos. Usted ve delante de usted siempre un carro con un afiche de un candidato. Las vallas que hay, las vallas modernas y las vallas tradicionales. Pero también están poniendo letreros, contaminando las ciudades. En los costes. Entonces, como que eso ya debería de pasar. Como usted dijo, el presidente estaba en su trabajo de candidato y apoyando sobre todo a los candidatos a las alcaldías, que son las elecciones municipales próximamente. La Forza del Pueblo, en él ahí se debocó hablando de que él sí cumple, de que él sí cumple, que el presidente no está cumpliendo la promesa de no inaugurar obras. Y Abel Martínez como que se ha centrado mucho en Santiago, apoyando a Víctor Fadul, quien es el candidato a la alcaldía por el municipio de Santiago. La lleva difícil Abel aquí, porque la verdad que la campaña de Ulises está activa, agresiva. No agresiva en cuanto a violencia. Activa. Hay que decirlo claro. Activa. No pierden ni pie ni pisada y están en eso. Mucho dinero. Por eso, por eso, Abel ha tenido que hacer un doble esfuerzo aquí en Santiago. De apoyar al candidato. Aunque el candidato es potable, Víctor Fadul, pero Ulises también tiene un background. Y además que hay, no nada más muchos recursos, como usted dice, están trabajando, están ahí, están viendo, observando, respondiendo. Poniendo calcomanías en la calle. El viernes pasado vi los tapones que estaban haciendo con unas mujeres, en la 27 de febrero, a las 5 de la tarde. Esto es un abuso. Un viernes a las 5 de la tarde, en las avenidas como que está fuerte. Porque en su calcomanía, cuando esté en los fines de semana, en sus actividades políticas, que el que va ahí se puede dejar poner una calcomanía, pero el que anda en la calle, yo no me pongo calcomanía ni letras de ningún político. O sea, que esto es una guerra de marketing y en la guerra todo se vale. Sí, pero que al final somos perjudicados los que andamos en las calles. Ah, bueno. Todo se vale porque ellos sí andan en su chercha, en su política, pero todo el mundo no anda en eso. No, toda la gente. La gente anda trabajando. Y ningún candidato nos va a buscar a nosotros, como decimos, la comida, ni menos a los choferes que andan en la calle. Eso es verdad. Ya faltando menos de tres días, de 30 días, como usted decía, entonces haber tirado en el centro de Santiago, haciendo caravana, mítines, que se llama, ¿verdad? Sí. También, que son como las pequeñas caravanas y las actividades a veces en hogares y en lugares. Vamos a ver lo que va a pasar el 18 de febrero. Lo bueno fuera que se fueran juntas las elecciones. A salir de eso. Para uno tener un respiro. Bueno. Pero bien. Después, si hay de febrero, se viene lo fuerte con la presidencial y congresual. Así es, señores.